Falta de concentración, impaciencia extrema, no respetar las normas del colegio y de casa, son señales de un problema que cada vez se torna más frecuente en el mundo. Y el Perú no está ajeno al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tú no puedes manejar a un niño hiperactivo sin orientación, de un neurólogo, de un psicólogo, y en realidad estos niños necesitan un trabajo en conjunto, un trabajo multidisciplinario, desde terapeutas que le enseñan a cómo relajarse, a cómo controlar su cuerpo, el psicólogo que trabaja en la parte familiar, porque un niño que ya tiene un problema y encima tiene padres divorciados o que se gritan o que se insultan, va a ser mucho peor porque esto va a incrementar el problema. Entonces, obviamente tienes que armar todo un ambiente adecuado para que esto vaya manejándose y autocontrolándose ellos mismos. La psicóloga Belia Vera resalta la importancia de saber identificar a un niño con hiperactividad. El niño con hiperactividad generalmente en el aula tú lo vas a encontrar moviéndose de un lugar al otro, se pueden salir del aula, generalmente no respetan las reglas o las normas del colegio. Las maestras le dicen siéntate, siéntate y el niño no lo va a lograr. Tienes hiperactividad con atención y sin atención. Si no es atención, el niño obviamente no va a captar lo que la maestra está explicando, pero si de repente el niño sí tiene atención, el niño puede estar moviéndose alrededor de su aula, pero tú le preguntas y te va a dar la respuesta. Y ante esta situación, ¿de qué manera debe actuar el padre de familia? Tú tienes primero que delimitar bien la situación de tu hijo. ¿Por qué? Porque hay personas que suelen medicarlos. Entonces, si tú optas por la medicina, tienes que decir, oye, sí, mi hijo tiene. Y empezando por un examen neurológico, ¿no? Para ver si es que esta hiperactividad es causa de alguna lesión o de repente es algo que ya es parte del niño, ¿no? Según la especialista, durante los últimos años de inicial y al empezar la etapa escolar, ya se puede determinar si un niño es hiperactivo o no lo es. Es importante contar con la orientación y apoyo de un especialista para sobrellevar esta situación. La idea es lograr que el estado emocional del niño sea estable.